¡Hola! Y bienvenidos a mi canal, mi salud hoy. En este video te hablaremos de los beneficios y el uso de la linaza. Recuerda regalarnos un buen like, suscribirte a nuestro canal y activar esa campanita de notificaciones para que siempre estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. ¡Comencemos! La linaza es la semilla de la planta de lino y se le considera un alimento que aporta una cantidad considerable de nutrientes importantes para nuestro organismo. La linaza generalmente se utiliza para mejorar la salud digestiva o aliviar el estreñimiento, pero el consumo de linaza nos ayudará a reducir el colesterol malo de la sangre, por lo que reducirá el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Se aconseja que las semillas de la linaza se consuman en ayunas. Puedes consumirlas con jugos, licuados, en yogur, ensaladas e infusiones, disuelta en agua también. También la podrás consumir las semillas molidas. Esta la podrás agregar a bebidas, frutas picadas, ensaladas de tu preferencia. La mejor manera de consumir la linaza es su forma natural, o sea las semillas, ya que esta tiene bastante fibra que se encuentra en la cubierta de las semillas. Ahora te hablaremos de los beneficios de consumir la linaza. Número 1. La linaza tiene un alto contenido de omega 3, que representa el 50 al 55% de los ácidos grasos. Estas grasas sirven para fortalecer las neuronas y ayudan a mantener el corazón sano y protegido contra un accidente cerebrovascular. Número 2. También contiene fibra soluble y este aumenta el volumen de las heces fecales y reduce el tiempo de tránsito intestinal. Número 3. La fibra. Se convertirá en un gel y esta a su vez ayudará a reducir la absorción del colesterol y glucosa. Número 4. Diversos preparados de linaza. Estos contribuyen a disminuir en forma significativa el colesterol total y el colesterol malo. Número 5. Los efectos que la linaza tiene sobre el colesterol y la coagulación sanguínea. Esto permite que pueda disminuir el riesgo del endurecimiento de las arterias. Número 6. El consumo de linaza ayudará a la mujer con algunos síntomas leves de la menopausia tales como los sofocos y sudores nocturnos. Se recomienda que se consuman 30 gramos de semillas de linaza diariamente. Número 7. Las semillas de linaza contiene pectina por lo que te ayudará a suavizar la piel y a reducir las arrugas, controlar el acné y eliminar las manchas en la piel. ¿Tiene bastantes beneficios la linaza? Así es, déjanos saber tu respuesta en los comentarios. Número 8. El agua de linaza la podrás utilizar para el crecimiento del cabello. Solo debes hacer una infusión de las semillas y cuando esté frío, colócalo en todo el cabello y ahí déjalo secar al natural. Esto lo podrás hacer dos veces a la semana. Número 9. En estas semillas encontraremos una gran fuente de minerales como el magnesio y manganeso, los que aportarán gran beneficios a los huesos. Receta del agua de linaza. Esta es una muy fácil receta de preparar que te ayudará a continuación a mejorar tu digestión, te ayudará con el extrañimiento y reducirá tus niveles de colesterol malo en la sangre. Veamos los ingredientes. Dos cucharadas de linaza. Un vaso de agua. Modo de preparación. Deja remojar 5 minutos la linaza en agua. Después revuelve y bebe. Lo debes hacer todas las mañanas en ayunas. Ahora que ya conoces los beneficios de la linaza, aprovecha para integrar a tu dieta diaria, la manera en la que tú prefieras. No te arrepentirás. Si nuestro video te gustó, comparte esta información con tus amigos y familiares en tus redes sociales y no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios de este video. Somos tu canal, mi salud hoy. Hasta la próxima.